Hello bitches, mi nombre es Roberto y bienvenidos a un video mas Señores, primera vez que voy a entrar a Zombies Oh, primera vez que entro a Zombies de Cold War Son las 10 de la mañana del día 12 Tengo el juego básicamente un día antes ¿Cómo? Muchas gracias a Australia Simplemente tengo una cuenta australiana y compre el juego Lo iba a jugar en PC y claramente quiero comprarlo en Playstation 4 Lo pensaba comprar para Playstation por este modo Onslaut La verdad no se como se pronuncia Y lo hice, la verdad lo hice, voy a estar esperando que salga en PC Pero quiero grabar mi primera partida Dice Machine Endless Vamos a ponerle Endless a ver que sucede La verdad no me he spoileado, no he visto absolutamente nada Vi un gameplay como de 20 segundos durante 15, 10 segundos Que estaba en muy mala definición la verdad Ni siquiera lo voy a contar, simplemente quería ver los aspectos del HUD Estoy buscando partida pública, me acabo de dar cuenta de eso Muy importante, cambiemos Cambiemos a jugar en privado Dice Machine solo, ahora si, ahora si Wow, la verdad tengo muchas esperanzas en este juego No se que esperar, es la primera partida Quiero intentar llegar a la ronda 10 Quiero intentar hacer la extracción, a ver si lo logramos Vamos a ver como nos va Otra cosa de las que quiero hablarles muy importante Es sobre lo que vamos a estar haciendo esta noche con el Team Fail Se suponía que íbamos a experimentar el mapa juntos por primera vez Pero vi que Berrug descargó esto para Australia igual que yo Y bueno, Jadex me dijo que Berrug lo hizo Y dije, ¿por qué no? ¿por qué no? la verdad Como les digo, no, tenía pensado comprar el juego en PC Lo tengo pensado comprar para PC, jugarlo en PC Pero igual lo quería en Playstation Una excelente oportunidad para hacerlo, la verdad La verdad me siento un poco mal por no poder experimentar el juego al mismo tiempo que ellos Pero no aguanto, la verdad intenté aguantarme las ganas Pero voy a empezar con la 19-11 Con el arma 19-11 solo por que es clásico Intenté esperarme, este juego salió hace 3 horas Son las 10 de la mañana Van a ser las 10 de la mañana Salió bastante temprano, salió a las 7 de la mañana por lo menos donde vivo Y no lo he jugado Me levanté algo tarde también Pero estuve pensando como lo juego o no lo juego Tenía el demonio y tenía el angelito Ganó el demonio y vamos a estar jugándolo Ok Ok, el minimapa, la vida de los zombies Estoy jugando en Playstation 4 solo por el caso ¡Oh, cuchille! ¡Oh, tengo todo mal configurado! Ok, esta es la primera partida Déjenme configurar esto Vamos a subir la sensibilidad a 7 No sé ¿Voy a quitar esto? Vamos a ver Hay que un zombie Todavía me falta cambiar un par de cosas Ok, ya deberíamos estar Yes ¿Lo que me sueltan? ¿Es munición o es? No son granadas porque no tengo ¿Qué me están soltando los zombies? Me gusta como se ven De momento se ven bastante bien El juego lo voy a tener en español Dato curioso Voy a estar usando el juego en español Ahorita está en Playstation Entonces lo tengo en inglés Pero en PC lo voy a jugar en español Por primera vez Wow, vean el mono espacial Silverback al parecer Nash didn't talk to me Wow El sistema de puntos está extraño Se parece el de Black Ops 4 Vean que disparo y no gano dinero hasta que mate ¿Qué bonito? Kings Grove Abrir 500 ¿Solo está esta puerta? ¿O se podrá abrir otra? ¿Se ve la caja? Sí, sí, se ve la caja en el cielo No sé si el minimapa se puede quitar Solo quité la vida de los zombies Porque me parece inútil ver la vida de los zombies El minimapa posiblemente lo llegue a quitar Pero ¿Cómo es la primera partida? Dejémoslo aquí Voy a abrir la del conejo Solo para Uff Uff Esos grafitis Collect Intel Maxis Son 60 Ok ¿Este? Oh no, se murió ¿Qué es lo que me dan ellas? ¿A munición? No sé qué es lo que me dan Para ser honesto Me sale como el Jogger no acá abajo Que tampoco estoy seguro de por qué No creo que sea el Perkins Sí Ronda 3 Let's go No me gusta que esté del lado Derecho Es un cabello Wow Para ser honesto Pensé que se iba a ver mal en Playstation No se ve mal El campo de visión Poder cambiarlo me ayuda Se siente bastante bien Me estresa ver ese puntito rojo Encima del nombre de los zombies ¿Esto qué? Amunición Ok ¿Puedo comprar munición? Nada mal Debes prender el Pawa Ok Entonces obligatoriamente Tengo que ir por aquí arriba ¿What? ¿Abrir las puertas Es como poner dinamita? Wow ¿Podemos subir hasta arriba? Ok Esa es la parte donde debería estar Jogger ¿No? Debes prender la electricidad ¿Cómo? ¿Cómo salgo de aquí? Ok Tengo la Tengo la parte La ventaja de que tengo este Minimapa Por aquí no La puerta tiene que ser En el segundo piso Voy a intentar hacer la extracción En este juego Simplemente Para ir mejorando cositas Vamos a ver Aquí hay una caja de munición Collect Intel Recube Transmission Radio Weaver here Realmente no me interesa mucho La historia En esta Partida Pero básicamente Es como el Intel Donde Weaver Se da cuenta De que hay Zombies Al parecer ¿Dónde está la puerta? Esta madre March Me voy a estar por aquí Explosive ¿What? Wow No había visto Que estaba en la puerta Interesante Que bonito ¿Nas he sido un totem? Creo que el mapa Lo podemos quitar Oh no había visto Que podíamos andar puños Ok Es verde Realmente no sé Que tantos Attachments Vayamos a tener Oh vean el Quick Puta madre Vale 2500 Está bien Supongo que está bien En solo es un pack Bastante útil Pero 2500 Ojalá que Tenga Tenga más efectos Que solamente revivir Verde Creo que es Poco común Creo que es verde No estoy tan seguro Vendría que por aquí Estaba Juggernaut Según vi en el trailer Parece que no Esto No me molesta Realmente Que lo tomamos Del suelo Estas cosas Otro Intel Son 59 Intel Sprite Va a estar muy feliz ¿Esto? Ammunition Si no me equivoco Ok Voy a comprar Uff Mi primer perk Que bien se siente Que bien se siente Tengo que prender El power Ok Estos hongos Lo que está creciendo En este árbol Si se ve baja De baja Calidad Veamos Sigamos las flechas Por aquí debería haber Una puerta Si aquí está la puerta Que vale 1250 Verga Esta cara Creo que no vamos a hacer La extracción En ronda 10 Como les dije Tal vez aguantemos Un poquito más Todo lo que estoy Desbloqueando Y todo esto No va a ir A mi cuenta Principal Estamos jugando En la cuenta De Sterkenepes Es mi cuenta Australiana Me molesta un poco Ver que me salen Los puntos En la pantalla Como 50 50 Pero no me los No me los dan No sé Si se suman Y al final Me dan todos juntos O qué Pero el sistema De puntos Sigue estando extraño Me gustaba más El sistema Puntos original En Black Ops 4 No me gustó mucho El sistema De puntos Y en este juego Se ve que también Va a ser algo Estresante Quiero cambiar El arma inicial No, no, no Me maten Flux Estoy iniciando Arma especial ¿Dónde estás? Damage Uncommon Si, es poco común Poco común Es esto Esto es como la Python La Magnum Una más Una más ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Uf La Milano Vamos a tomarla ¿Se pueden inspeccionar Armas? ¿Qué es esto? Oh Si, se puede Se puede saludar Ok, el verde Es poco común Quiero intentar Inspeccionar Mi arma Creo que no se puede En zombies Creo que de momento No se puede O no encuentro el botón Estoy usando las flechas Vamos a hacer explosivos Para seguir avanzando Oh, shit Oh, shit Oh, what the fuck Oh, este Esto no lo habían cerrado Ok, aquí es lo que uno puede Construir con lo que Soltan los zombies Por aquí ¿A dónde voy a dar? Creo que voy a dar Por detrás Del otro lado De Natch Tengo miedo Estamos en ronda 7 Ok, vean Aquí está esto Que es para todos Los Intels Iniciar No sé si gastar 500 en esto Comprar munición La munición vale 250 Qué interesante Reward no Available Ok, los rewards Aquí recibimos rewards ¿Y cómo? Voy a activarlo Pocket Remain inside the location Ok ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? Básicamente tengo que hacer Un reto Para Tengo que hacer un reto Para conseguir Mejoras No estoy seguro Campeando en Natch De un Totten Wow ¿Se siente bien? Voy a ser muy honesto Estaba Me estaba quejando No me estaba quejando Pero tenía mis dudas Sobre el HUD Sigo teniendo mis dudas Creo que el mapa El minimapa Lo podemos quitar Pero a lo que voy Es que no lo siento Como que estorba Lo siento todo bien Comparado a Black Ops 4 Que es No sé Que siento que Que molestaba bastante El campo de El campo de visión No El Esperen El HUD Para tener un minimapa Y tener muchísimas cosas Acá no veo que esté Molestándome tanto No me gusta mucho Como se ve oscuro Pero creo que es más que todo Por Como funciona la luz En vieja generación Me imagino que en PC Y en Play 5 Y en Xbox Se va a ver mucho mejor Remain inside the location Leaving room Ok Reward station Ok No Creo que ya estamos Creo que ya estamos Un reward común Ok Arma especial Arma especial Esto no es el arma especial Chavales Los personajes Están muy callados Como ya Medio lo sabíamos Que iba a pasar Puedo construir Construir estas cosas Esto que hace Ok Los stunea What Y eso que es Que acabo de tomar El easter egg No está activo Por si alguien se lo pregunta El easter egg No está activo Hasta mañana Derecha o izquierda Ay Esta se ve más Peligroso Me hubiera ido Por donde está cerrado Tal vez Ok Tengo que llegar al power Eso es importante Quiero investigar el mapa También Otra máquina extraña Ok Esto es Oh what the fuck Esto es como el El baniquí Esto es como un World War 2 Que uno podía ponerse Chalequito Al parecer Veamos Veamos Esto es el power Entonces podemos Venir por acá Soy pobre Tengo un poco La milanus No me gustan Las miras Que traen Las pocas La poco común Voy a morir Chavales Voy a morir No What the fuck Primera escapada épica Sin darme cuenta De que podía saltar Por ahí Tengo miedo Aquí en el trailer Habían como mil zombies Maxamos No ahora si no hay Si si hay escapatoria Si hay escapatoria No conozco el mapa Oh ahora si no hay escapatoria Chavales No lloren por mi Wow Vamos a usar el C4 C4 Demasiado fuerte Me encantaría Que lo que tiraran Hacía un multiplayer No estoy listo Pero aquí vamos Oh shit Vean ese per Que no carga las texturas Elemental pop Warning Tengo miedo Ya se ve todo bien Al menos No se ve No se siente nada mal En consolas De vieja generación Porque me imagino Que muchos de ustedes Si no es que la gran mayoría Va a estar jugando En Blade 4 En Xbox One Se siente bien Y el campo de visión Se puede subir Que creo que es lo más importante Ok Que carajos Lo veo que porque Está sangrando el íter No Que hay una mesa De construcción Como Yo tengo Si tengo Tengo una mejora De campo Que no se que hace Ok Los zombies Se alejan de mi Ok Los zombies Me ignoran Por un par de segundos Esa es mi Mi mejora Voy a ir hasta terminal Vamos a ver que No me gusta para nada Que nos digan Donde ir Me siento como En World War 2 Que nos decían Los objetivos La base es más amigable Para los nuevos Eso si lo tengo que aceptar Anomaly Es normal Que no se pueda subir A estos lugares Parece que si Parece que si es normal Me gusta la verdad Poder caminar Como por Por las barandas Siento que le da Un poco más de Nos da un poco más De escapatorias En caso de que Nos lleguen a encerrar La Anomaly Oh What the fuck Got Noah Tengo miedo Un poquito El Fitch Me Their Souls Wow El juego está bueno El juego está bueno El perro Noah Ok Si se pueden subir Por un segundo pensé Que iba a ser Se iban a quedar Todos lichados Todos estúpidos Parece que si se pueden subir Miren What the fuck El perro Pasamos Si literal Es un perro Noah Ok Vayamos a la Anomalidad Dark Eater Estamos entrando Al Dark Eater What Ok TP Estoy muy emocionado Chavales What Doctor Strauss Ya habíamos escuchado Este Doctor Strauss What the fuck Los zombies suben Iter Tunnel What Como llego Al Tunnel Iter Y este que Compremos un nuevo perk Vean como se ve Wow Las medusas Si Los zombies Que no tienen más vida Parece que no Aether Tunnel No hemos conocido No hemos conocido Todo el mapa Ni siquiera hemos llegado A donde está Shuggernaut Que puedo comprar una caja Si Vamos a ver Suerte del Dark Eater No Me salí What the fuck Se veía todo satánico Ese juguete Más de lo que esperaba En serio Quieren que me ponga Debajo del De eso Siento que es falso Posiblemente Si me meto Por el Tunnel Iter Me devuelven Al inicio Me encanta Que combinaron Muchísimos Chicles Y elixirs Para hacer Varias cosas Por ejemplo El chicle De los zombies Gravitacionales Básicamente Está en el Dark Iter Cuando mueren Sale como esa aura Como ese polvito Ya no Salía con un polvito Morado Ok Lo tomo o no lo tomo Me metré a investigar Más el mapa Tomémoslo A ver que Weapon Lab Creo que decía Como al Laboratorio de Armas What Solo se puede Entrar aquí Por el Tunnel Porque en la normalidad Está el Lanzacohetes Está abajo El lanzacohetes El tanque Algo me dice Que para el Easter Que hay que poner Armar esta bomba O algo Que aquí está De hecho Daikiri Por un segundo Pensé que era un traje De la De la KKK Y yo What the fuck Hace esto aquí Pero no No es ningún traje De la KKK Entonces todo bien El radio Creo que eso es que puedo Hacer extracción Cuando me dé la gana Ni siquiera hemos encontrado Juggerknock Vamos a tirarnos acá A ver que Oh Ok Eso se refiere En comunición especial No me gusta Que los perks Estén en el centro Los prefiero Al lado En todo caso Que significa El símbolo Que tengo De Juggernaut Tengo un símbolo De Juggernaut Que no sé No sé Que significa O sea No No he encontrado Juggernaut Pero claramente No está incluido O sea En el En el trailer Vemos claramente No 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 Para arriba Que en el trailer Vemos claramente Que Juggernaut No te lo compran Vamos a ver Está bien caro Ese De hecho Daikers Los perks están caros Ok Dinerillo Vamos a abrir acá Por aquí no Esa máquina Vamos Veamos Veamos Este zombie Se ve violento Quiero ir a hacer La extracción Para ser honesto Pero Me van a matar Posiblemente Ocupo Juggernaut O algo No son de ir Veamos Por aquí no podemos Seguir No Por aquí Si podemos Seguir Voy a abrir aquí Ok Aquí es Donde podemos Dar vueltas Aquí está el Juggernaut Ok 3000 Le cambiaron El precio Mi Juggernaut Vale 3000 What Ok Ya no Si Cada cierta ronda Se puede Cada 5 rondas Se puede Porque me acaba De decir Que el helicóptero Vuelve después Que ya terminó Hacer la ronda All right Mira que se fue La caja Ok Compremos Juggernaut Me encanta Como se ven los perks Wow Que bunnies No Por lo menos Nos encontramos Juggernaut En este En este Intento Ya llegamos Más lejos De lo que esperaba Esperaba Llegar a la ronda 10 Para ser honesto Tengo que comprar Caja Eso es Mi objetivo Actual No he encontrado El Paco Punch Anomaly Eso no me sale Lo de la anomalía No se si la tengo Que volver a activar Para todo caso Mejor Uh Vampire Mejor esperamos Uh Compre No compra caja Tengo que estar Viendo la caja Eso va a ser Muy molesto Estoy muertísimo Si No tengo Juggernaut Wow No pude hacer extracción Wow No tenía Juggernaut Pero no tenía Quick Rival Wow Primera partida Muchachos Me encantó La verdad Me gustó mucho Lo que vi El campo El HUD Me gustaría quitar El minimapa No lo quité O no busqué Cómo quitarlo En esta partida Porque me interesaba Ver los objetos Que estuvieran cerca Me gustó bastante Cómo se siente El sistema de armas De la caja Me gustó Tenía Tenía ganas De tirar de caja Bastante Pero no se pudo Wow Wow Quiero Quiero volver a jugar Inmediatamente Pero bueno señores Muchísimas gracias Esta fue mi primera partida 12 rondas 11 rondas No logramos completar Lo que queríamos Pero Wow Wow La verdad Me gustó bastante Me gustó más de lo que esperaba El HUD No me molestó tanto Pero como les digo Me gustaría quitar el minimapa Y me gustaría que los perks Estuvieran al lado Y la ronda no a la derecha Un par de movimientos Pero de momento De momento Tampoco me quedo tanto El HUD Black Ops 4 Era mucho más Molesto Nada que hacer muchachos Espero que hayan disfrutado De este gameplay La verdad Me encantó Vamos a ver Cómo nos va Recuerden seguirme en Twitch Muchachos Voy a estar streameando Bastante en Twitch Este Ketupus Lo tienen en la descripción De este video Y bueno señores Mi nombre es Roberto Estamos en Cold War La verdad Se siente bien decir eso Primer video Espero que hayan disfrutado Mi primera partida Nos vemos en el próximo gameplay Adiós